Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir, espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada traíste, nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Mi alma grita a ti Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Mi alma grita Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que lo hiciera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te toque partir Espero verte aquí Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Como club Juan Pablo Duarte Y como sociedad misma Lamentar la muerte de Juan Carlos Que es un atleta consagrado De nuestro club Y sobre todo Un joven fogoso Lleno de vida Lleno de sueños Y que víctima de la situación Que vive el país Tanta delincuencia Tanta violencia Hoy lo tenemos No lo tenemos entre nosotros Si siempre será Recordado como Como un buen atleta Como un buen compañero Incluso Trabajador Siempre con una sonrisa A flor A flor de labios Como club Como institución Como sociedad Lo primero es exigir Que los responsables de esto Caiga todo el peso de la ley Sobre esas personas Es lo primero Siempre estaremos Lamentando esta pérdida Irreparable De Juan Carlos Que siempre Estaba dispuesto A defender los colores Del club Duarte Del deporte Y de la sociedad En sentido general Hay muchas cosas Que decir Pero en el momento Y estamos acompañados De Fabio Rojas Presidente del club Y padrino De Juan Carlos Rosanna Brea Félix Taveras Que son fundadores De nuestra institución Y los demás directivos William Hernández Y de su familiar Y amigo Y la verdad es que La sociedad de San Francisco Macoría está consternada Por este hecho Por eso Uno reitera El pedido De justicia Que la justicia Ordinaria Actúe En consecuencia Porque sabemos Que la justicia Divina Lo va a hacer Es una pérdida Irreparable De apenas 27 años De edad Lleno de vida Trabajando En una empresa De mucho prestigio Como el grupo Porvenir Y siempre Atento Al deporte Fabio me comentaba Hace unos meses Atrás Dos meses Fabio más o menos Que él estaba En disposición De dar práctica De baloncesto Aquí en las categorías menores Lo que demuestra Su buen corazón De manera pues Que El momento De mucha tristeza Para Para cada uno de nosotros En esta situación No sé Uno no No tiene palabras Yo quiero que William Hernández Verdad Porque yo me imagino Fabio que tú No estás en condiciones O si quieres decir algo Si quieres decir algo Si, como no Lo que nos une hoy Es una demostración De un Duarte Con sentimiento De una familia Del sector Unida Y eso es importante Esa unión La queremos Demostrar Hoy En cuerpo Y alma En el Palacio De Justicia A las 3 de la tarde Queremos que Masivamente Todos Estemos allí Esto No puede Quedar impune Si lo tenemos Que costear Con nuestra sangre Lo costearemos Pero no es posible Que la violencia Y que Jóvenes Desalmados Desaprensivos Sigan Arrastrando Con la vida De jóvenes Valiosos Como lo fue Juan Carlos Hoy es Juan Carlos Mañana Será cualquiera De los hijos De ustedes O cualquiera De sus hermanos Esto hay que Acabarlo ya Y la justicia Es la herramienta Acompáñenos Todos Todos A las 3 de la tarde Si de sentimiento Están aquí De sentimiento Han de estar A las 3 de la tarde Masivamente En el Palacio De Justicia A las 3 de la tarde Decirle Juan Carlos Sería poco El tiempo Que tenemos Juan Carlos Nunca se ganó Una amonestación En este club Como decía Marcos Fuimos su padrino De bautismo Sacramental Y desde pequeño Estuvimos muy de cerca Con su formación Y su educación No se enorgullece Nos mantuvo siempre En un verdadero Ruta de ejemplo Para los demás Era nuestro ejemplo Para sus compañeros Y ayer Cuando me llamó Uno de ellos Al teléfono De Manuel Madera Juanjo Los saludé De esa manera Perdimos el mejor De tu grupo Y no me temo En decir Que así lo fue Que descanse en paz Y el Club Duarte Hoy está de luz Declaramos Toda esta semana De luto Por la muerte De un gran Duarteano Juan Carlos Gutiérrez Y expresidente Y expresidente Del Club Duarte Indudablemente Que con Juan Carlos Se va lo mejor De la generación Que en el 1998 Aquí hubo un gran evento Que se llamó Verano 98 En la flor De la flor De la juventud Él comenzó A descollar Y personas Y personas Que participaron Activamente De esos directivos Más antiguos Del club Como Fabio Felitavera Rosanna Chila Vieron en él Un potencial Atleta Dos años después En el torneo Interno Era el líder En puntos Y siguió Y siguió avanzando Desde pequeños Que lo vimos Vimos en él Un joven De servicio Si se puede hablar De vocación De actuar Hacia lo demás En Juan Carlos Está la más alta Significación Y el ejemplo Más noble De un ser humano No porque está ahí En esta histórica Cancha Reposando Uno pueda decir esto Su ejemplo Su hoja de vida Está Él estuvo Entre los primeros Que solicitó En el mall Palmares Y fue también De los primeros Que su solicitud Fue aceptada En poco tiempo Que tiene esta empresa Símbolo de Macorís Ya sus ejecutivos A todos los niveles Lo tenían Para ser reconocidos Con un ascenso Hoy La sociedad dominicana Porque esto No trasciende A esta barriada Ni al pueblo Sino la sociedad dominicana Ha perdido En este mes Que de una u otra forma Se celebra El día de la juventud El 31 Hoy le entregamos A uno de los más nobles Jóvenes de la sociedad Pasa esos restos Sagrados Esos retos De un joven Atleta Cívico Ciudadano Ejemplar Excelente hijo Hoy los deportistas Estamos de luto Pero estos lutos Nos deben llenar De suficiente responsabilidad Para exigir Un gran castigo Y que no queden Como otros deportistas Que han sido asesinados De una u otra forma Y que la justicia No ha hecho nada Los duartistas En sentido general Estamos doloridos Y ese dolor Hay que crearlo Con la familia En fortaleza Pasa esos restos De un hombre bueno Noble Un muchacho En la flor De la juventud Que en los bomberos En toda parte Donde participaba Era un joven De valor Y responsabilidad Pasa sus restos Pues bien Este es un lugar De desafío hoy Para nosotros Gloria a Dios Este es el campo Donde Juan Carlos Hizo vida Como atleta Un joven Muy afable Humilde Sencillo Un joven Que lo dio Todo como joven Hoy estamos Inlutados Llenos de tristeza Esta ciudad De Macorís Porque se nos ha ido A de tiempo Una semilla Que llegó a la tierra Esa semilla No pudo fructificar Lo necesario Pero la Biblia dice Llorar con lo que lloran Sufrir con lo que sufren Y gozar con lo que se gozan Pero hoy Esto no es causa De gozo Sino de una tristeza Muy grande Que nos valga todo Juan Carlos Era un Yo le decía a él El grandón Siempre con una sonrisa Flor de labio Un ambiente de gozo De alegría Siempre tú Acto Para ser Un joven De ejemplo Hoy hemos perdido Un gran joven Pero estamos Orando Desde anoche Estuve orando El señor Ministro esta mañana Que Juan Carlos Estaba en los cielos Que Dios lo salvó Esa es una gran esperanza Para nosotros Hoy Que él fue salvo Así que nos unimos En este dolor Que vaya Esta cancha Y en la comunidad De San Francisco Así que Dios Me le bendiga Y estamos con la familia Que hoy está muy luchada Y muy triste Por haber Perdido este joven Este gran valor Gloria Que no llegó a tener Los frutos necesarios Se nos fue a destiempo Así que Dios Me le bendiga Y fortaleza En este día Yo le bendiga Duarte Un, dos, tres Duarte Cuando un amigo Se va Queda un espacio Vacío Que no lo puede llenar La llegada De otro amigo Cuando un amigo Se va Queda un tizón En sentido Que no se puede apagar Ni con las aguas De un río Cuando un amigo Se va Una estrella Se ha perdido La que ilumina El lugar Donde hay Un niño Dormido Cuando un amigo Se va Se detienen Los caminos Y se empieza A revelar El duende Manso Del vino Cuando un amigo Se va Galopando Su destino Empieza Empieza El alma A vibrar Porque Se llena De frío Cuando un amigo Se va Galopando Su destino Empieza Empieza El alma A vibrar Porque Se llena De frío Cuando un amigo Se va Se queda Un árbol El caído Que ya no vuelve A brotar Porque el viento Lo ha vencido Cuando un amigo Se va Queda Queda un espacio Vacío Que no puede llegar La llegada De otro amigo Que no lo puede llenar La llegada De otro amigo Cuando un amigo Se va Queda un tizón En sentido Que no se puede apagar Ni con las aguas De un río Cuando un amigo Se va Una estrella Se ha perdido La que ilumina El lugar Donde hay un niño Dormido Cuando un amigo Se va Se detienen Los caminos Y se empieza A revelar El duende Manso Del vino Cuando un amigo Se va Se va Galopando su destino Empieza el alma Empieza el alma A vibrar Porque se llena De frío Cuando un amigo Se va Se va Galopando su destino Empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído Que ya no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va, se queda un espacio vacío Que no puede llegar la llegada de otro amigo Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente, al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprando que llegó tu tiempo Que Dios te haya amado